Yo realmente te quiero mucho y te amo, Naomi, mientras estamos paseando, el bebé, vaya a ver si era así. Mira, estamos rodeados de puros peces, Naomi, peces, los pirañitas, pejerrey, un pez diablo. Naomi, mira, un muy muy, un muy muy, Naomi. Ahí nomás, ponte para allá, Naomi, tita, ya sabes. Señora, si le falta respeto ya sabes, ¿ah? Mira, me llevas a casa, aunque sea para pisar su cuy, qué mierda. Deja ahí, la gente se llama el asistido, tonto. Yo vengo a borracho, tú vas a ser el bebé. ¿Bebito nomás, no? Bebito. ¡Yeeeh! ¿Dale el bebé? Naomi, yo vengo borracho de la casa, yo tengo la puerta y tú me abres, y ves que estoy ebrio, me jala de los peces. O si no, dame una casita. ¿Qué me duele fuerza? Por favor, sigue, actuación. ¿Ah? Ya, entonces tú me jala de los peces. Porque estoy bien borracho, era el responsable, estaba chupeteado. Tú estabas con... Eras pobre, pero tú usas los pantalones, usabas todos los años. ¿Está bien? Peleaba contigo. Vengo borracho, estaba chupando, dice. Y él, dice, ven. Con centella. Estaba rico en traguaja. No creí en nadie. Mi amor, Naomi. Quiero chicar. ¿Dónde estás, amor? Quiero verte. ¿Vocionan? Maxis, ahí está. ¿Vocionan? ¿Vocionan? ¡Vocionan! ¿Dónde estás, amor? Mi familia, Naomi. ¿Eso era? A mí lo amo. Lo quiero, aunque se pinta tu cabello con ti varita. ¿Pero qué voy a hacer? Tom, 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 tom. Y dentro de la casa. ¿Y qué será? Estoy borracho. Otra vuelta ya. Otra vuelta, retrocedo el cabello. Venía más borracho. Naomi, venía de contra marihuanao.